Tú eres mi girasol Sí, pie y Mémana Ué, guapa e Ué, guapa e Cumbia para el mundo ¡Hey! 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 Bello rayito de sol, diosa de amor verdadero Nubecita de algodón, que ha bajado desde el cielo Nubecita de algodón, que ha bajado desde el cielo Frácil corazón bueno, puro y sincero Un fin de oscuro sentimiento, quebró el anhelo en tu corazón Y el riachuelo de luz que alumbró el sendero Ya sumergió y se ahogó en el silencio Y un mar impuro allí se apagó Se ven mariposas hurgando el cielo Bella margarita de un girasol Bella margarita de un girasol Y ella clamó al cielo en un lamento Y su pena y su tristeza Dios la convirtió en un girasol Cumbia cumbia ¡Wee! ¡Wapa e! ¡Wee! ¡Wapa e! ¡Eso es! ¡Upa! ¡Ay, no, man! ¡Hey! 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 Tu es manantial de pasión, crepúsculo veranero, dulce gotita de amor, sutil brillo de lucero, dulce gotita de amor, sutil brillo de lucero. El hechizo acabó y renació el anhelo, en ti se murió y se fugue el anhelo, y la rodilla se jubesció. Diste, puta y veluna, dame el lucero, yo no me voy, yo aquí me quedo, y aquí en el banco me voy, amor. Se ven mariposas surcando el cielo, bella Margarita y un girasol, bella Margarita y un girasol. Y ella, clamó al cielo en un lamento, y su pena y su tristeza Dios la convirtió en un girasol. ¡Ay, no, man! Tú eres mi girasol Tú eres mi girasol Se ven mariposas surcando el cielo, bella Margarita y un girasol, bella Margarita y un girasol. Y ella, clamó al cielo en un lamento, y su pena y su tristeza Dios la convirtió en un girasol. ¡Ay, no, man! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!